¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? Esto que está aquí quiere decir que ahora usted tiene electricidad aun cuando no haya sol y cuando se vaya la energía eléctrica que provee la autoridad de energía eléctrica. Así que tiene el ahorro más tener energía como si tuviese una planta eléctrica. El equipo es una alta tecnología desarrollada por una compañía alemana y representada en Puerto Rico por la gente de pura energía. Y básicamente tiene una pantalla que le dice cuánto tiempo usted tiene de carga, cuánto está produciendo su casa, cuánto está consumiendo y cuánto produce la autoridad de energía eléctrica. Y esto es lo que tiene su batería. ¿Qué pasa? Resulta que toda esta energía va a unas baterías que están en la parte de abajo del equipo. Estas baterías son de tan alta calidad que le duran 27 años y medio. De hecho, tienen una garantía de 10 años. Por lo tanto, la energía que yo almaceno ahí la puedo utilizar y este equipo va a ser útil por los próximos 30 años prácticamente. Como resultado, usted tiene un equipo de muy alta calidad que representan estos amigos que se llaman Pura Energía. Yo no le puedo dar toda la información en esta sección, pero para aquellas personas que quieran conseguir más información, aquí está el número, el 245-8660. Usted puede llamar. Y si usted tiene ya paneles solares, esto se le añade y es ideal. Porque entonces le permite coger esa energía que ya usted está produciendo con esa inversión que ya usted hizo y tener electricidad cuando se vaya la electricidad. Es como una planta eléctrica silenciosa, sin ruido y sin gases. Bueno, a nosotros saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Oto Tecnología en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y por supuesto, enviarnos su chiste. Nos puede escribir también a nuestra dirección de correo electrónico que es oto.guapa.tv. Como lo hizo nuestra querida amiga que se llama Ana Quiñones, que me escribió por Facebook y me envió este chiste. Resulta que un día llega este caballero a donde la tienda de Helpie. Se llamaba Normando. Y llega Normando y le dice al encargado, oiga, yo vengo a comprar unos zapatos. Y el pi le dice, ah, cómo no, si es una tienda de zapatos, es lo que yo tengo aquí. Eso es lo que yo le puedo vender, yo quiero unos zapatos. Le dice Normando, sí, pero mis zapatos son size 90. Lo hace de maldad, tú sabes, para molestar a Helpie. Y el pi le dice, pero 90, pero 90, papá. Ah, yo soy 90, búscamelo, búscamelo. Tú no dices que tú tienes todos los zapatos aquí. Búscame los zapatos 690. Y el pi se va furioso para el almacén. Condenado. Pero no te preocupes que yo lo cojo. Y sales el pi para afuera. Y hace así y le tira un saco. Y Normando agaja el saco y le dice, ¿qué es esto? Y le dice, esas son las medias. Vete midiéndotelas en lo que te consiguen los zapatos. No. 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 No.